En Chaco aún resta por levantar el 30% de la superficie sembrada con girasol. En ese marco, un informe privado anticipa que las pérdidas podrían alcanzar los mil millones de pesos. El gobernador Domingo Pepo hizo un repaso de la afectación de las zonas productivas por los excesos hídricos. Nosotros sabemos que hay una cantidad importante de viviendas que fueron afectadas prácticamente en su totalidad. Y todo lo que es la parte de Vilela, como también la Laguna de María Cristina, Villa Forestación y los distintos sectores que fueron afectados. Explicarle cuál fue la situación del Chaco, cómo se desplazó este fenómeno, cómo está actuando y el nivel de afectación, la cantidad de afectados y los daños que están causando en el sector social, en el sector productivo y económico de nuestra provincia. En tanto, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó que a nivel nacional, limitada por los excesos hídricos, la producción alcanzaría a las 3.900.000 toneladas, con un rinde promedio que descendió a 19 quintales, 7 por hectárea. La cosecha de girasol progresoso en las regiones del norte del país, relacionándose a las primeras implantaciones en el núcleo norte y en el centro norte de Córdoba. A la fecha, el 18,8% de la superficie ya se encuentra recolectada, con un rinde medio. Un rinde medio nacional que descendió a 19,7 quintales por hectárea. A su vez, las fuertes tormentas registradas en el Chaco y las inundaciones del norte de Santa Fe podrían ocasionar pérdidas en el área de acosechable. Sin embargo, se mantiene la proyección de producción en 3,9 millones de toneladas, debido a las buenas expectativas de rendimiento relevadas sobre el sur de Buenos Aires y La Pampa.